el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno tenemos qué esperamos de bitcoin hay otros analistas a ver qué nos dicen y vamos a ver por ejemplo se aprobó aquí nos dicen las próximas semanas iniciaremos un rally hacia los 80.000 aquí viene a decir que se aprobó el ETF de bitcoin cayó pegó una subida pues prácticamente podemos decir que en torno a los 30 35.000 o si 35.000 de 35 70 40.000 vale con lo cual estaríamos aquí pegando en la subida los siguen los 40.000 los 40.000 más estaríamos hablando de de 80 90 puedo interpretarlo como correcto o sea que si comparamos el ETF de bitcoin en Hong Kong con el ETF americano comportamiento es pedazo subida después de la aprobación vale me vale vale el índice de miedo codicia vale los los dips y las zonas de miedo están para compararlos en los mercados bajistas los rebotes de alivio están para venderlos con lo cual nos dicen las caídas y zonas de miedo compro en las subidas vento entonces aquí nos da el este ya estaríamos en zona de compra zona de compra el índice de miedo codicia nos diría que estamos en zona de compra vale estos dip compra compra compro puede ser puede ser puede ser puede ser es posible ver los 250.000 en el mercado alcista por técnico sí bueno puede ser puede ser pero antes veremos la parte baja también puede ser estos son ponderaciones de precio realizado en este es el precio realizado del activo en cada ciclo superamos la línea roja superior y esta línea se encuentra en los 110.000 ahora mismo el precio realizado bueno veremos a ver como mínimo en este ciclo vamos a ver los 150.000 y siendo muy conservador los como mínimo en este ciclo veremos los 150.000 y son posibles los 200.000 y 250.000 vamos a ver aquí nos da el precio realizado que daríamos los pues los 200.000 vale tendría es una proyección esto se supone que es una proyección te va a decir oye vamos a llegar a los 150.000 200.000 yo humilde de mí me quedo en los 105.000 o sea me quedo aquí me quedo aquí me quedo aquí y la parte baja que la volveremos a visitar seguramente esté en los 30.000.000 soy más humilde pero está bien me gusta mucho este gráfico en el link en el MVRZ score de bitcoin creo que estamos en una época parecida en marzo de 2017 a mitad del mercado cista y a pocos meses de iniciar la fase más explosiva las altcoins deberían rendir mejor que bitcoin o sea que estamos en este modelo con lo cual nos espera ¡pum! una subida puede ser puede ser puede ser esto también nosotros vemos una subida fuerte hasta los 105 ¿qué pasa? que eso va a ser desacompañado con una subida fuerte de las altcoins esto es lo que no nos cuadra fijaos el interés cripto por la base minorista si se ha desinflado otras ideas más de que hemos de lo que hemos visto hasta ahora en bitcoin y altcoins estamos lejos de un mercado de un top de mercado alcista o no nos hemos quedado muy lejos de los niveles el interés a largo plazo ojo esto es lo que a mí me embosquea vamos a ver porque tú tienes un interés creciente y de repente cae el interés creciente y de repente cae aquí tienes un interés creciente y de repente ha caído mucho a ver si esto es signo de que si el mercado va a subir pero no tanto como pensamos o sea, hemos tenido una primera subida una corrección y una segunda subida o sea, me da la sensación de que todo el mundo está esperando unas supersubidas maravillosas y a lo mejor esto se queda mucho antes o sea, nosotros hemos calculado los 100-105 es una barbaridad de pasta desde el nivel que estamos claro, la gente está calculando 150-200-250 ¿qué pasa? que igual te quedas tú en todos estos esperando que llegue a los 150-200-250 en esta parte del ciclo te zumba en una caída desde los 105 a los 45 y te quedas con una cara tonto de flipar y luego sí luego a lo mejor sube a los 150 pero coño la cara tonto se te ha quedado entre medias ¿qué más tenemos? en Bitcoin estamos siguiendo claramente un patrón de bandera altista sí puede ser esta palatón sí, este lo hemos visto en la totalidad del patrón creo que puede llevar dos o tres meses de duración o sea, una bandera una corrección ¿vale? que esa corrección o sea, del 15-20% nos lleve hasta los 80-77 yo sí he dado un nivel parecido daba un poco más vale, esto me gusta ¿vale? y estas son las proyecciones que dan esta subida esta corrección y esta subida esto es lo que hacemos nosotros pero vamos más sencillo diciendo si coges vamos a ver si cogemos esto es un gráfico albaril ¿vale? esta es la bandera y demás vale, está perfecto pero fijaos si cogemos esto sale 25-75-50 50 por encima de 56 da más o menos 111 yo calculaba 105 vale, afinando los cálculos 105 claro esto es lo que da aquí 104 este da un poco menos esto es lo que nosotros pensamos pero esta es toda la subida esta es la corrección la otra parte puede ser distinta la menos ambiciosa es esta 40-75 más o menos daría unos 35 35 por encima de 55 son 90 con lo cual entre 90 y 105 es donde tenemos el objetivo entre 90 y 110 podemos decir y tampoco es mucho ¿vale? entonces bueno estos son las proyecciones y luego el resto de proyecciones pues habrá que ver qué corrija primero estamos dando por supuesto demasiadas cosas y veo nubarrones en plan que mira que es triste decir en plan en plan oye que al igual damos sustos tiramos el mercado cripto por suela por el suelo limpiamos posiciones alcistas incautamos bitcoins de algunos exchange que no están autorizados pero si están autorizados total pum pum y le pegamos un bajón y ala a estar jodidos en general muchas me han preguntado en los últimos meses respecto al total del mercado alcista claros aspectos doble techo puede ser puede ser en el ciclo anterior tuvimos un doble techo dice subida hasta los 150.000 fuerte corrección que indicará que el mercado está perdiendo fuerza un último y luego una última subida hasta los 160 a 170 con divergencias de volumen y demás era cuestión ¿vale? la segunda mitad del año que viene será nefasta sí eso también estamos de acuerdo por eso se han adelantado las elecciones en muchos países a final de este año ¿vale? y dice y también nos parece interesante venderemos todos el contado de bitcoin en 2025 y solamente perderemos con futuros el top del mercado alcista debería estar en 150 a 200 yo no lo veo yo veo más en 105 el indicador mensual de RSI señalará el top del mercado alcista cuando llegue a 90 y luego puede seguir subiendo pero con divergencias totalmente la dominancia de bitcoin caerá al 40% o sea que subiremos ese es otro indicador que debes vender tus holdings de contado de cripto perfecto o sea cuando bajan la dominancia sube la dominancia de las altcoins está perfecto y las famosas fotos de los influencers inversores de Lamborghini escasa de lujo yates roles son el indicador de que el mercado está entrando a la última fase bueno nos quedamos con este nos quedamos con el RSI mensual en la zona de 90% perfecto nos quedamos con el tiempo segunda mitad de 2025 nos quedamos con la idea de que cuando llega ese techo lo vendes todo y a por otra cosa mariposa y luego claramente el índice de lamboyinos en twitter a más lamboyinis más chales más yates más historias pues más fácil de vender pero nos gusta este razonamiento lo iremos viendo poco a poco y nos quedamos con este gráfico nos quedamos con estos gráficos sinceramente vemos no vemos tanta subida como todo el mundo cree yo lo tengo bastante claro nos vamos a quedar con el puntuación Z de VRV se supone que ahora viene toda esta subida veremos a ver cada vez soy menos optimista un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 a 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas de las